¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a NaughtyGamer51, bueno, al parecer una filtración de Lego, Doctor Strange 2 puede haber estropeado los cameos de los Vengadores. Y como sabemos, Doctor Strange Multiverso de la Locura ya cuenta con un plato lleno de héroes de Marvel. Sin embargo, un Lego de Doctor Strange 2, la filtración supuestamente confirma que aparecerán dos Vengadores más. Según los informes, una publicación de Instagram de T&N Breakers reveló un nuevo set de Lego. Lego lanzará un conjunto de 2.708 piezas basadas en el Santum Santorum del Doctor Strange en mayo-junio para coincidir con el lanzamiento de Doctor Strange el multiverso de la locura. Las minifiguras de Lego que se rumorean que aparecen en el set incluyen tres versiones, tres variantes de Doctor Strange, Wanda Maximoff, Baron Mordo, Iron Man y Spider-Man. Y muchos creen que Tom Cruise, Iron Man y Tobey Maguire Spider-Man podrían ser las minifiguras del set. Los rumores giran en torno a Tom Cruise interpretando a Tony Stark alternativo. Unos que muchos aseguran que sería un Iron Man más poderoso que el de Robert Downey Jr. Otra teoría gira en torno al regreso de Tobey Maguire después de ayudar a Tom Holland a Spider-Man sin camino a casa. Y bueno, y es que sabemos que Lego y otras marcas de juguetes de una película trabajan con mucha información para basarse en los productos que sacarán. Y también sabemos que en los trailer Marvel tiende a borrar personajes de las escenas digitalmente, como la parte donde está el Doctor Strange siendo juzgado por los Illuminati. Hay personajes que ahí no se ven, pero muchos creen que ahí hay unas partes que están borradas digitalmente. Y sí, Marvel suele hacer mucho eso y despistar a los fanáticos haciendo ese tipo de cosas para guardarse sorpresas. Y en esta película que tiene un plato de superhéroes de personajes, no extrañaría que lo hicieran también. Pero bueno, también las figuras de Lego en otras ocasiones con las películas los ha dado sorpresas adelantadas. Así que amigos, ¿qué piensan de todo esto? Pongan en los comentarios como siempre amigos, un placer. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos. Las cosas se salieron de control. Si rompes las reglas, ¡cuidado! Si rompes las reglas, ¡pongan! Si rompes las reglas, ¡pongan lo has realizado!